Eh, hostia, pues estaría bien Yo hay comandos que no he metido porque no sabía muy bien el funcionamiento Y... Sí Sí, porque te puedes meter Te puedes meter desde el chat en cualquier momento, ¿verdad? Incluso cuando no estoy en directo No, no, no No, no, no Podríamos jugar algún juego tonto de la comunidad para atraer gente y eso Eh, sí Sí, sí, sí A ver, yo ya te digo Yo por las noches, si se me habla Yo estoy disponible a full Después de cenar normalmente A ver, eh... Tus 19 son mis 12 Pero si a... A mis 12 también estoy un poco... Un poco activo últimamente También estoy dispo O sea, yo estoy disponible desde... Desde tus 3 de la tarde normalmente Y hay veces que se me alarga la cosa y entonces se va ampliando poco a poco, poco a poco, poco a poco Bueno, estoy disponible desde tus 4, perdón He calculado como la mierda Desde las 4 5 horas, no 4 Sí, por eso Que me ha dado ahí un lapsus mental Eran 5, eran 5 Son 5 Son 5 y luego hay un horario que son 4 horas De diferencia En vez de 5 Porque En España usamos el cambio de hora Total Totalmente Pero bueno Es una hora de diferencia Que... Que a... A ti te viene hasta bien Sinceramente Ahora mismo aquí son las... 16 V... X... Y... Las 4 de la tarde 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? Si activo el cuchillo... ¿Ves? ¿Ves? ¿No puede llevar cargado todo? Pero es que siempre lo he llevado cargado todo. Ah, pues... Todas las que tal... O sea... Dos pistolas... El arco... El rifle... Cuchillo y lazo... Siempre los he llevado. Pero hoy... Está que... Que no me deja. Solo puedo llevar... Como decir... Cuatro armas. Nada más... Nada más... Nada más... Ah... Si... Pongo... El... Vale... Así como estoy ahora... Tendría las dos pistolas... El rifle... Y el cuchillo. Vale... Ya está... El lazo no lo tendría... Y el arco tampoco... Si yo equipo el arco... Me quita la pistola... Me quita una pistola... Y me deja la pistola... El arco y el rifle... Y el cuchillo. Que movida... Ya te digo... Estoy luchando con él... Peleando... Ve... Esta sería la única opción... Eh... El rifle... Dos pistolas... Y el cuchillo... Es lo único... Pero no me gusta estar mucho... Con los rifles... Porque si vas a casar... Y eso se rompe... Es muy fácil... Si... Y de hecho... Que te iba a preguntar... Para reparar... Un rifle... Por cojones... Te toca... Esperar un armero... O hay alguna forma... Ah... Te vas a... Strawberry... Tiene dos formas... Pero las dos están... Strawberry... Bueno... Mientras que haya... Una forma... Me vale... Si... No... Es que es una más barata que otra... Ah... Pues dime... Dime... Vale... En el strawberry... Te vas a la tienda general... Si... Te vas a... Otros... O armas y municiones... No estoy seguro... Creo que es... Armas y municiones... Te vas al último de abajo... Y te venden los kits de reparación de armas... Ajá... Pero te los venden por 11 dólares... Cada uno... Vale... La otra opción... Es... La otra opción... Y que es mucho mejor... Es... Que en el armero de strawberry... El... El... Nubia roja... Este... Pues justo cuando entras en la puerta del armero... Verás el circulito blanco ese... Que te deja... Sí... Sí... O sea... Sin hablar con él... Pues él... A veces pone kits de reparación de armas... A vender... Y los vende por 5 dólares... Uh... Vale... Que... Que eso es lo que yo suelo comprar... Cuando... Cuando tiene... Si yo reparo el arma yo mismo... Claro... Porque eso... Y luego para repararla... Como... Como sería... En plan... Elige... El kit de reparación... Le da... ¿No? Sí... Y te va a salir una pantallita que te dice... Escribe el número de armas que quieras reparar... Vale... Lo pones... Y te repara el arma... Vale... 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 Yo normalmente suelo hacer eso... Por eso a veces voy a strawberry a ver si hay kit de reparación y cosas así... Normalmente suelo comprar varios... Cuatro o cinco... Porque... A ver... No es que se arrapan fácil... Pero es mejor tener los que... Sí... Claro... A ver... Que quiero decir... Que esperar por un armero... Claro... Es que yo... Yo... Lo pregunto en su momento... Porque dije... Tú... Y si estoy con el fusil y de repente se me jode... ¿Qué pasa? Me quedo sin armas hasta... Que no encuentro un armero o qué? Esa es la verdad... El armero de... De aquí creo que no lo tiene... No lo tiene para vender... Eso... No estoy seguro pero creo que no lo tiene... No lo tiene para vender... De hecho... El de strawberry y el indio... También ponen unos kits de mejora... Que... Mejoran... Aún más... El arma... O sea... Te tardaría mucho más... Romper el arma... Te cuesta un pelín más... Creo que son seis o siete dólares... Porque es un kit de mejora... Superior... Que son los ports... Sí... Y... El arma te dura mucho más... Antes de romperse... Hostia... Pues... O sea... El indio arriba se lo monta mucho mejor... La verdad... Pues... Lo más probable es que me pase por strawberry... Y entonces... A ver si hay algo... Jajaja... Sí... No... Yo iba a hacer revisión de eso para ir a comprar... Pero es que el problema es que... Claro... Ahora tengo el problema este de las armas... Que... Tienes problemas en general, sí... Digo... Vale... El rifle es uno que sí... Sí o sí necesito... Porque es uno de los que más uso... Y el arco normalmente es también... Lo suelo usar... Las dos pistolas en caso de necesario... De mucha peña... Cosas así... Por eso las llevo... Hmm... No es algo... Muy utilitario que suelo usar... Pero claro... Digo... Mmm... No me mola... Sabe... Que tal... Porque en algún momento... Me necesito coger las dos pistolas... Y no están equipadas... Porque solo hay una... Porque el arco no me deja... Y yo la digo... Ojo... Y nada... Y aquí estoy luchando... Buscando la... Sabe... Porque a veces me lo desarmo todo... Y empiezo... Eh... Primero esta arma... Y después la otra... Y después aquella... Y después la otra... A ver si cuadra... Hasta que llega un momento... Que cuadran todas... Y me la hace equipar todas... Pues... A ver... A ver qué pasa... Claro... Yo es que no tengo... Segunda funda... Porque tampoco la necesito... Quiero decir... Yo con una pistola... Voy bien... Al final es... La pistola la uso más bien... Para asustar animalitos... Y poco más... A ver... No... Si es que al final... Yo creo que me voy a quitar... La segunda funda... Y... Me voy a quedar con el Le Mans... Nada más... Si... Que tiene más balas... Y cosas así... Y dejo una sola funda... Y tal... Y así... Yo creo... Creo que... Podría usar el rifle... Y el arco también... Puede ser... Porque es que... El que me está dando más problemas... Es la segunda funda... Siempre... O sea... Siempre es la... La segunda funda... Es la que me da más problemas... Puede... Puede ser... Que sea... La funda... Per se... Entonces... Entonces claro... Digo... Mira... Voy a quitar la funda... Por eso vine para aquí... Y digo... Voy a quitarme la segunda funda... Voy a dejar nada más que el... Bueno... Esa arma... La navi... La navi... Lo que tiene es que... Si... Opino lo mismo Will... Carga menos balas... Si... Que el demás... Pero tiene mucha mejor cadencia... Mucha mejor precisión... Mejor alcance... El demás... Lo que tiene... Es un arma que... Tiene... Menos alcance... Menos precisión... Y... Menos cadencia... A ver... Porque se separan mucho... Pero hace mucho más daño... Y carga más balas... Ah... O sea... Ya... Depende mucho de... De lo que quieras en el momento... Si... Por eso... Normalmente yo llevo las dos... Que valen bien... Tanto para distancia... Como tal... Si... Pero... Viendo así tal... Prefiero quedarme con el demás... Que... Y a tomar un poco... Por eso vine aquí... Y digo... Mira... Me voy a quitar la segunda funda... Y a ver si así... Pues... Porque el arco... Si así... Para casarlo... Y cosas así... A veces... A veces... Me... No está con el rifle... Para arriba... Que... 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 Al final... Tema... Tema... Tema dinero... Nunca es... Problema del todo... ¿Sabes? No... Yo... Mira... Yo con la tabla de mierda... Ya... Ya... Ya tengo los 800 y pico... Por eso digo... Que... Es que... Realmente... No es problema problema... Pero... Ya estoy ya... Un poco la moral de... Todos los días... Cada vez que entro... Aparte de que... Esta arma... Por ejemplo... El rifle... Como lo ves aquí... No debería tener color madera... Debería ser negro... Eh... Eso me ha pasado a mí también... Pero no me deja ponerlo negro... Buen día... Buen día... No... No... Hostia... 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 Que manía... Tienen mis caballos... Con pegapatas dobles... Genialo... Pero... Pero no... Déjale... Y se fue... No... Normal... Coyo pánico... Me dio así... Y en mi segunda... Este se carga el caballo aquí... Lo va a alejar... Ay... Se ha cambiado de ropa otra vez... Jajaja... Si... Yo veo que se ha vuelto... Como media pistolera... No sé... Se ha vuelto a cambiar la ropa... Pero voy a... A quitarme esta funda... Dejo el arma y... A ver... Me desequipo la... Navi... Bueno... De todas maneras... Voy a probar... El arma... Se queda en la funda... Principal... Por decirlo así... Y el rifle... Vale... Si yo equipara el arco... Tendría el arma... El rifle... El cuchillo... Y el arco... Y ahora la cuestión es... Si me deja equipar el lazo... Sin problema... El rifle ahí... Tiene un problema serio... Eh... Ahora si me lo deja equipar todo... Que coño... Eh... Ahora si me lo dejo equipar todo... Pero... Arma... Solo una... Ah... Me voy a quitar la... Si... Ya... Ah... Si... Me voy a quitar la segunda funda... Si... 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 Yo voy a... Me quedo con el demás... ¿Quieres el navi? Te lo... Me... Me va a pillar una pistola... Me va a pillar una pistola... Me va a pillar una pistola... A mi... Los revólveres... No... Me terminan de... Ah... Vale... Entonces... Claro... De... De todos modos... Eh... ¿Alex tiene el navi ya? O... Es que no me acuerdo... Ni idea... Yo si eso... Pa' notar eso... Me quito el navi pa'l carajo... A ver... El navi es muy bueno... ¿Sabes? Si... Eso... Lo que pasa es que... Claro... Solo ocupa... Creo que son ocho balas... Eh... El alemán... Bueno... Tampoco te creas... Ocupa nueve... O sea... Es una o dos balas... No... El navi ocupa seis balas... Y el navi ocupa nueve... Ah... O sea... Tres balas de más... Ah... Está bien... Y el alemán... Un arma que... Si o si... No hace falta que estés apuntando la cabeza... Le puedes dar si o si... Ah... Pues joder... Está muy bien... O sea... Tiene bastante... El alemán y el navi son muy buenas armas... La verdad es que son muy buenas armas... Pues sí... Pero... Claro... Lo que le falta a una... La tiene la otra... Entonces claro... En precisión... Cadencia y eso... El navi es mucho mejor... Pero tiene dos balas... Claro... Ya depende... Pues lo que te he dicho antes... Depende de lo que necesites en el momento... Exactamente... Entonces claro... Como aquí... Y tal... Y digo... Mira... Me voy a quedar con el lema... Que es más funcional... De hecho... Es considerado una de las mejores armas del juego... Tú sabes... De revólver... De revólver... Sí, sí, sí... La pistola ya... Cambia un poco la voz... No... Me voy a quitar la dicha... Esa funda de mierda... Ok... Pues yo voy a ver... Qué le pasó a esta mujer... ¿Qué ha pasado, tío? Conértigaste... Yo me voy aевre... ...kele... ¡Ah! Se ha cambiado de ropa encima y ahora no sé cómo es. ¿Ya se ha cambiado de ropa? Es el nuevo uniforme. ¿Y lo de ayer? Lo de ayer... Bueno, es que le pedí el premio al favor para cambiar el nuevo. Y este pues la verdad es que me parece más cómodo, más práctico. Ah, nada, te queda bien. Es el fondo de la pistola por si la necesito mientras estoy tomando un caballo. Los pantalones, la verdad, son bastante cómodos. Las botas tienen puntera de hierro por si me pisa en algún momento un caballo. Los guantes para el lazo para no quemarme las manos con la cuerda. Y bueno, negro porque sí, porque me gusta. No sé, porque queda bien. Sí, confirmo. Esto queda bien. Yo es que había visto a Tormento y digo... Estará despierta. Sí, sí, sí. Además... También viene mejor. El negro me camuflo. Con la cabeza esa... Un poco en la cabeza. La verdad es que sí. Porque bueno, te pasas el día con alguien que va de blanco, con lo cual... Da igual. Ahora sí que somos contrarios por completo, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, me... A ver... Me dijo que... Se vio un poco... Que tuvieras cuidado que los... Los médicos iban a ir de rojo. Porque... Que... Estoy llevando el chaleco rojo en la cancha. Claro. No, no te preocupes. Así que no hay confusión, porque yo voy de negro y rojo. Por eso no le he puesto a una blanco, porque... A ver, confusión. ¿Qué es lo que pasa? En plan... Quizás voy parecida, pero no soy. Eso es como... Eso es como Alex. Tiene su ropa, ¿sabes? Sí. Y luego tiene la ropa de servicio. Pues su ropa y la ropa de servicio solamente cambia... En... En... Una cosa. Sí, tiene que girar. Eh, ya. Me he percatado. Igual. Pero bueno. ¿Y qué tal? Prácticamente el uniforme lo he hecho yo. Ah. He dejado hacerlo al final. Ah, pues... Es lo que te llevas, ¿no? Sí. Estoy feliz. Todo me gusta. Pues bueno. Eh. Si... Si tú estás feliz, todos estamos felices. Ay... Bueno, la patada de tormenta antes fue que... El monstruo de cuadra se... ...empeñó en ponerle de nuevo la montura. Y... Claro. Y con razón se enfadó. Y con razón. Es salvaje. Ella no puede llevar montura. Pero no lo entiende. Es que el monstruo de cuadra no lo entiende. Y se enfadan en ponerle la montura. Y a ella no le gusta un pelo. A veces pasa. Por desgracia. Ahora... Lo raro es que no le haya puesto luz. Claro, o sea, normalmente le ponen la montura, pero también el farol. Sí, sí, parece. Ese es raro. ¿Cómo te va con Lucero? Pues la verdad es que bien. Antes, como me había percatado, digo, viendo la hora tiene que estar al caer o tiene que estar haciendo algo ya. Y he estado buscando y fui con Lucero y se maneja bien, la verdad. Sí, sí. ¿Te porta bien? Muy bien. A decir verdad. Si es que... A ver, yo ya sabía que si me ibas a dar algo iba a ser de calidad. Claro. Antes estuve hablando con un agente. ¿Sí? Sí, y con el señor que rescatamos ayer, con William. Todo bien, todo bien. O sea, le comenté lo que pasó, no sé si te acuerdas, que vino un agente con un tono acusativo sobre lo de si estaba de servicio y tal. Y que no es cosa mía, que se lo he ido diciendo a todo el mundo, porque hay gente que está de servicio y no da palo al agua. ¿Sabes? Y entonces a todos los que tienen un oficio he ido en plan... Y estás no sé qué. ¿Sabes? ¿Y dónde vienes? Esa vez no me lo puedo hacer. Es un peligro. Porque yo puedo estar perfectamente de servicio y estar en el quinto coño, en el coño quinto. Claro, no. La cosa es que en teoría yo también... Exacto. No, claro, ahí ya está la cosa y yo se lo expliqué en plan, a ver, que sí que es cierto que yo piso más bien poco a Blackwater, porque vamos a ser sinceros. Porque las... las inocentes no pasan por Blackwater. Pasan por Aslan. Básicamente, ¿no? Y es lo que le decía en plan... A mí cada dos por tres me llegan alertas y todas las alertas que me llegan siempre se cumplen. Todas. Por ahora no hay una...